¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy vamos a ver dentro de Fuzz Studio cómo nosotros podemos personalizar la forma en que trabajamos dentro de él creando pues nuestro propio template. Esto me lo han preguntado muchísimas veces cómo es que yo tengo un template así, por ejemplo. Vamos a abrir este. ¿Sí? Ya todo con colores, con nombre, íconos, todo ese tipo de cosas. La verdad es súper sencillo. Así que vamos a hacer un ejemplo empezando desde cero. Nos tenemos que ir a File, luego nos vamos a ir a New from Template y vamos a empezar aquí en Minimal, en Empty, donde sale todo vacío. ¿Vale? Entonces, obviamente no voy a hacer 50 canales ni nada. Solamente voy a hacer un pequeño ejemplo de cómo ustedes pueden personalizar su Fuzz Studio para que cada vez que ustedes abran un nuevo proyecto se les abra su template. Y también les voy a dejar un link en la descripción para que pueden descargar mi propio template si es que a ustedes les gusta. Entonces, lo único que tienen que hacer es empezar a personalizar. ¿Cómo personalizan? Bueno, por ejemplo, dentro de la Mixer pueden agarrar 5 canales. Le damos F2 y digamos que esto va a ser 5 canales de Elites. Le doy Enter. Ya tenemos el nombre. Ahora vamos a poner un color. Digamos que va a ser verde. También le podemos poner un ícono. Digamos que va a ser este. ¿Sí? Ahora, en menos de 5 segundos ya personalizamos 5 canales con color, ícono y nombre. Yo recomiendo cargar lo que es un ecualizador dentro de cada canal porque siempre lo van a utilizar. Y yo siempre lo cargo con este preset porque siempre corto altas y bajas frecuencias. Ahora, para clonar rápidamente, le damos clic aquí en Save Preset As, lo arrastramos y ya quedó. Hasta que tenemos cubiertos los 5 canales. La personalización de la Mixer funciona así. Primero le das un nombre al canal. Luego le pones un ícono y le pones un color. Luego también puedes poner separadores. Por ejemplo, digamos que esta va a ser la parte del Baseline, ¿no? Ponemos Base. Otro color. Y otro ícono. Digamos que va a ser este. Le damos clic derecho aquí y ponemos otro separador. Sí, aquí tenemos los Leads y los Base. Totalmente organizado. Súper sencillo. También podemos hacer buses muy sencillamente. Por ejemplo, seleccionamos todos estos de aquí. Lo vamos a mandar todo aquí. Le damos clic derecho. Route to Distract Only. Y todo se ha ruteado a lo que es este Base. Ahora, todo está pasando por este bus y todo se va a ir al Master. Normalmente los buses yo los pongo de otro color. Por ejemplo, en rojo. Y les pongo una flama para ubicarlos. ¿Cuáles son los buses? Aquí está un bus. Perfecto. Hacemos lo mismo con los Leads. Seleccionamos con Control. Clic derecho. Route to Distract Only. Renombramos. Cambiamos de color. E ícono. Y listo. Ya tenemos dos buses funcionando al 100%. Ahora, cuando tú guardas esto, cada vez que tú abres tu nuevo proyecto se va a abrir así, ya configurado. Y eso te va a robar mucho tiempo. Por eso vale la pena personalizar tu F1 Studio. También todo lo que cargues acá. Por ejemplo, si cargas un Bass Droom y cargas, no sé, un Harmless y cargas, por ejemplo, ¿qué más? Un Hardmore. Digamos, cosas que utilizas. Lo dejas así cargado. Ya lo dejas, por ejemplo, ya asignado. Cada vez que lo abras, también se va a abrir así. Yo recomiendo dentro de F1 Studio que personalicen su Mixer con los sonidos que usted va a utilizar. Pongan los sintetizadores que utilicen y sobre todo los efectos también de la Mixer. Y sobre todo, creen grupos aquí. Por ejemplo, podemos poner un grupo para los drums. Otro grupo para los leads. Otro grupo para el baseline, por ejemplo. Y ya podemos arrastrar diferentes elementos, más bien sintetizadores, en cada sección. Quiero poner, por ejemplo, en los drums loops. Los empezamos a asignar. Y listo, ¿no? Esto es básicamente lo que ustedes tienen que hacer al principio, es tedioso, pero les va a ahorrar mucho tiempo después. Ahora, digamos que ustedes ya personalizaron su template como a ustedes les gusta. Lo único que tienen que hacer es darle File, luego Save As, y pónganle el nombre que ustedes quieran. En este caso, le voy a poner Test Template. Y nos vamos a ir aquí donde dice Templates. Aquí simplemente le damos Save. Y ahora vamos a cerrar el F1 Studio. Lo volvemos a abrir. Y si se fijan, todavía no nos sale nuestro template al principio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Simple. Nos vamos a File, New From Template, Test Template, nos va a salir aquí. Ya se cargó. Lo cerramos. Lo volvemos a abrir. Y ya queda guardado. Si ustedes quieren cambiar de template, por ejemplo, yo quiero cambiar a este. Lo abren. Lo cierran. Lo vuelven a abrir. Y ahora en adelante, este template se va a abrir cada vez que ustedes abran un nuevo proyecto de F1 Studio. Ahorrándoles muchísimo tiempo. Si a ustedes les han gustado los templates que yo tengo que me han visto o que utilizo en mis tutoriales, les voy a dejar el link en la descripción para que los puedan descargar. Yo soy Eric. Espero que les haya gustado este tutorial. No olviden darle manita arriba, suscríbanse, y nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Suscríbete al canal!